El futuro es nuestro El futuro es nuestro Cuentamos tus sueños, tus deseos, tus anhelos Somos más, queremos más, todo es posible El futuro es nuestro, podemos seguir creciendo El trabajo con ti mismo, las verdades se cumplen Por un él está cambiando Y cada uno me hará más Todos juntos avanzando No sé que se sienten en realidad Como me enamorará El compromiso de Juan Tigo Romero ¡Bravo! 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 ¡Bravo Romero! ¡El 28! ¡Tenemos que ganar! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo Romero! ¡Vamos Romero! ¡Bravo! ¡Porque! ¡Porque!